Bueno, actualmente tenemos conocimiento de que se han estado desapareciendo los perros callejeros. En estos momentos no encontramos los perros que normalmente estaban en el sector de la Plaza de Bolívar, del Parque Olaya Herrera, del Parque La Libertad y algunos perros del barrio Villa Olímpica. En el día de ayer se encontraron muertos alrededor de tres perros en la orilla del río Tún. Actualmente se está adelantando por parte de la Secretaría de Salud y con la comunidad interesada investigaciones para aclarecer qué es lo que está ocurriendo con los perros, por qué no están apareciendo y en qué lugar se encuentran. Y que estamos decididos entonces a acompañar a todas las autoridades para que hagan la investigación del caso y no haya maltrato, ni recolección y mucho menos sacrificio de las mascotas. ¿Esto quiere decir que el contrato se aplaza o se cancela lo que se tenía programado para recoger esos perritos y prestarles una ayuda? No hubo solo una idea de planear un contrato, o sea que nunca hubo siquiera un contrato, porque definitivamente con quienes me primero consultamos fue con la Protectora de Animales de Pereira, para poder viabilizar que tuviesen un sitio adecuado de recoger sobre todo los perritos que usualmente nos llaman a cada uno de nosotros que ha sido golpeado, que está abandonado, que requiere como un auxilio humanitario para poder ser rehabilitado. ¡Gracias!